El Espíritu en la noche No hay luna y no hay estrellas Oscuros nubarrones Me impiden respirar De nuevo en la avenida De nuevo en el laberinto Zafrago por las calles Bajo la tempestad Cemente de los buenos tiempos Fértil los sueños rotos En busca de un futuro que nunca llegará Naciste entre barrotes Llega hasta el principio A cambio de un salario Y no hay conflicto que nunca llegará Armada asfalto y cerebro de alquitrán Mare de grúa sin mal en mi ciudad Armada asfalto y cerebro de alquitrán Siglos de humo son siglos de humo Armada asfalto y cerebro de alquitrán Mare de grúa sin mal en mi ciudad Armada asfalto y cerebro de alquitrán Siglos de humo son siglos de humo Mare de grVO de alquitrán Mare de gr fuertes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!